Y que pasa todo chavales, si tuvimos un nuevo streak y os traigo un nuevo video hablando de la nueva actualización de Gears of War 5 La actualización que tendrá lugar el día de mañana, o sea, mucho antes de lo esperado Es de title update number 2, es decir, que tenéis que jugar hoy si o si si queréis conseguir el imago Blood Moon El imago especial de The Coalition Antes de seguir con esta nueva actualización y que es lo que trae, que trae cosas bastante interesantes Quería deciros que os suscribáis al canal, somos 260 personitas, dentro de nada llegaremos a las 300 Así que yo os animo a que suscribáis y si os suscribís habrá más sorteos y más cosas de esas Entonces, vamos a jugar un enfrentamiento mientras tanto, una partida rápida, una clásica Y os voy a leer lo que trae, trae cosas interesantes Esta noticia salió ayer, el 4 de noviembre y se llama title update 2, releasing Wednesday Es decir, actualización title update número 2, que saldrá este miércoles Mejoras en el ranked, evento de aniversario más doble XP Y bonus de estrellas, para la gente que no haya completado el title update todavía Además de una nueva colmena, más contenido en los supply drops, etc. Entonces, title update 2 Es de las más importantes que ha habido, trae muchísimas, muchísimas cosas Y os voy a leer las que tiene Para empezar, hablaremos del improved consistency of the boom shot ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habrá una mejora en la consistencia del boomer Y los cambios se realizarán a la... Vosotros sabéis que el boomer primero hace daño y luego explota ¿Vale? Pues ha mejorado la segunda, la explosión ¿Vale? La segunda explosión Si no lo sabíais, el boomer tú cuando lo lanzas hace un daño por impacto Y luego ese impacto explota Ese radio de explosión es lo que últimamente no hacía nada de efecto Solo impactaba y ya está Ahora ha mejorado eso y ya se comportará más como un mejor boomer ¿Vale? Siguiente Las flash, las flash grenades No van a aturdir a los jugadores que estén a través de una cobertura Luego Se ha vuelto a poner lo que se puede soltar las armas ¿Vale? Que antes lo quitaron por el motivo aquel de la duplicación de armas En partidas Entonces lo tuvieron que quitar, remover temporalmente Y ahora ya ha vuelto Luego También han quitado un bug que hacía que los enemigos saliesen de las granadas de destello Sin necesidad de... ¿Cómo se llama? Sin necesidad de estar aturdidos ¿Vale? O sea, a veces pasa porque tú lanzabas una destellos a alguien Y ese no salía aturdido, no sabemos por qué Y eso lo han corregido ¿Vale? También una cosa que veo aquí importante es que se ha resuelto un problema Que les afectaba a la Nasser Y es que había en algunas partidas de escalada y ejecución Había momentos en los que las balas tenían un magnetismo hacia el jugador ¿Vale? Ese magnetismo se ha quitado completamente Se ha quitado en las opciones en las que no tengas aim assist puesto ¿Vale? Es decir, escalada, ejecución o en las partidas privadas Donde tú pongas que no haya aim assist ¿Vale? Entonces Que raro que no haya nadie Venga tú Vale ¿Qué más? Luego En las partidas rápidas Cuando vosotros no votabais ningún mapa O nadie votaba ningún mapa Se volvía a poner por defecto el mismo Misma modalidad y mismo todo Vale, eso se ha cambiado Ahora ya se va a cambiar automáticamente el mapa ¿Vale? Aunque no vote nadie El mapa que se va a jugar después No va a ser el mismo No sé si el juego es el modo 1000 Pero es malísimo Bueno, luego lo veremos Luego Eso es básicamente Lo demás ya son cambios un poco Que si la campaña Que si un escape No sé qué Luego, como os he dicho Hoy es el último día Para poder conseguir el imago Blood Mount ¿Vale? Es decir, lo que tenéis que hacer Es jugar hoy ¿Vale? O conectaros ¿Vale? Con que os conectéis Ya sirve Porque la actualización sale mañana Entonces Con que os conectéis Pues ya estaría Ya tendrán que dar mañana Después de la actualización Nos tendrán que dar el personaje Y todo totalmente gratuito ¿Vale? Luego Después de eso Bueno, vuelve No sé si habéis jugado Al evento ese Que había mucho en GO4 Que era una Voltock Que no tenía ¿Cómo se llama? No tenía mira Y tenías que disparar En plan estilo offline Y si fallabas Pues te tardaba la vida En recargar Y si acertabas Pues No hacía falta que recargases Y te daba una bala gratis ¿Vale? Pues ese Pues ese evento Va a volver Por el aniversario De Gears of War ¿Vale? Además del free boost Y todo eso Que va a haber un free boost Del 8 al 11 de noviembre ¿Vale? O sea, es decir Doble de experiencia No Yo creo que ya Todo el mundo Se le ha acabado El doble de experiencia No sé que se haya cambiado Se haya comprado Algún paquete Pero el doble de experiencia Que te daban Con las ediciones últimas Y todo demás Duraba como 50 y pico días 40 y pico días Y Bueno Eso ya Yo creo que la mayoría Ya no lo tiene Luego Bueno Contenido nuevo De los supply drops Pues La skin de relajado Para el sniper La skin de relajado Para la garra Marca de estrellas Marca de flechas Un banner de bunker Banner de dam Banner de exhibición Y No sé tú Y yo estoy aquí leyendo Y ya está ¿Vale? Y luego va a haber Una rotación en el En la tienda Que va a aparecer El marcos de invierno Por mil de hierro Que eso es que ha sido Bastante importante Y poco más ¿Vale? Espero que os haya gustado el video Será así Dejar un buen like Suscribirse Recordad Hoy es el último día Para conseguir el blood El blood moon y mago Es decir El mago de color rojo Y así que nada Es solo conectarse No hace falta ni jugar Aunque os conectéis Pues ya está ¿Vale? Y pues nada Si os ha gustado el video Dejar un buen like Suscribirse Y nos vemos en los próximos videos Un saludito Y hasta luego Que te sirve ¡Gracias! ¡Gracias!